así se ve en 4k por 60 hoy toca probar la nueva cámara del iphone 15 pro max estamos en un día nublado pero igual la cámara se porta bastante bien el primer vídeo va a ser en 4k y vemos que los detalles son brutales lo fuerte de apple siempre fue las cámaras y lo demuestra cada año la verdad una pasada parece una cámara profesional sin duda voy a ir a un lugar más oscuro y vemos que la calidad no pierde detalle creo que la cámara que mejor fabricó apple vemos un desenfoque pero una vez que aparece mi mano enfoca perfectamente vamos a ver lo último de apple con estas cámaras que ahora tenemos en el iphone 15 pro max por 5 y la verdad se ve bastante chulo voy a hacer un pequeño experimento voy a acercar lo más posible este iphone a ver hasta dónde llega guau qué locura eso mi iphone 14 pro max no lo hacía ahora me deja acercarme bien cerca miren los detalles madre mía aquí me alejo para que vean a ver si me puedo acercar de vuelta guau se ve todo qué locura de detalles vamos a probar de vuelta el zoom por 2 por 5 vemos que los colores son muy naturales eso lo que me gusta de iphone que graba parece que estás ahí ahora estoy probando la cámara frontal a 4k por 60 a su máxima resolución y la verdad se ve bastante bien son las 7 de la noche está un poco oscuro pero para mí lo que estoy viendo se ve de 10 pasamos modo cine con la cámara trasera del iphone vemos la diferencia es una cámara más potente que la frontal se ve más los detalles y también tenemos un por dos ahí se ve quiere agarrar el coche aparece mi mano a ver si está chulo mira ahí se ve el coche mi mano pero lo hace automáticamente ahora pasamos a 4k por 30 tenemos también por 2 y por 5 toca 4k por 24 lo veo como muy tildado ahora se me tilda todavía más pero bueno vamos a ver qué tal se ve yo siempre grabo los vídeos a 4k por 60 donde mejor calidad se ve voy a probar el zoom por 2 y por 5 guau la verdad que sí que iphone pegó un salto bastante importante con esta cámara lo volvemos por 2 y ahora por 1 toca probar la cámara lenta de este iphone creo que apple con esta cámara se pasó la verdad que me gustó un montón y nos veremos en el próximo vídeo chau 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 ch ¡Gracias!